Oh, de verdad que eres muy especial. Tanto que... que haces que me olvide de todo lo que está en contra tuya. Mira nomás, Candelaria. ¿Qué crees que va a pensar el viejo cuando sepa que te estás acostando con Aurelio Casillas y no le has contado nada? Es que tú eres una mujer muy guapa. No, perdón, muy... muy sex, muy... o sea... Mi amorcito, mi amorcito. Pero esto es tu culpa, Zucco. ¿Yo qué? ¿Por qué no me informaste que el operativo aquí en el país? Pero era obvio, estamos en México. No, no te pases de lista conmigo, Zucco. Me tenías que haber avisado que tu compañera estaba en los sitios. Yo hubiera hablado a Manzano, me hubiera adelantado, no sé. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, no te ayudo, doctor! ¡Colón! ¡Salvela, salvela! ¡Verdad! Tranquilo, vamos a dejarlos trabajando, vamos. Bueno, tenemos muchas opciones, Benjamín. ¿Y usted qué? ¿Se enojó porque quedó como un Celestino de un plan de guerra entre Aguirre o qué? Claro, me enoja. ¿Contenta? Los asuntos de su sobrina van mucho más avanzados de lo que usted piensa. ¿De qué hablas? Es que ya conoció a Aurelio Casillas. ¿Así? Hay algo que no le creo a su sobrina, no sé qué es, pero lo voy a averiguar. Aurelio Casillas está más cerca de lo que pensábamos. Tenemos que decirte que la gente saldaña la está investigando en usted. Y acaba de sufrir un atentado. ¿Por qué te estaba investigando, Corina Tracy? Sí. Mañana habrá una rueda de prensa en Quintana Roo. Pero pregúntale al gobernador el caso del doctor Yazbek. Creo que te confundo. Que por más que te niegues, cambies de parecer. Sobre todo con lo que te dije una vez que quería un hijo tuyo. Porque sabes que lo vas a disfrutar. ¿Y sabes? A ti te gustaría que fuera niña. Eso es lo que levanté yo. ¿Qué pasó? ¿No se ve otra vez? No me conoces tanto. ¿Por qué no puedes? No, no es eso. Es que ¿qué seguridad tendría esa niña? Un hijo empieza por ser una cosa muy frágil que hay que cuidar mucho. ¿Qué clase de vida iba a tener? A mí me gustaría que fuera niña para enseñarle a volar, a jugar los carritos para que se... se defienda, no sé, enseñarle cómo estar. ¿Te estás escuchando, Aurelio? A defenderse. Podrías decir para que fuera un hombre de bien, con un futuro por delante, un profesional. Cualquier cosa. Pero en el mundo en el que vives lo que importa es eso. Defenderse. Bueno, todas las personas tienen que defender de algo, ¿no? ¿Tú también lo haces? ¿Tú no me entiendes? ¿Tú no me entiendes? ¿Tú también lo haces? No, no. No, no. Muchas denuncias son anónimas. Debe haber sido muy duro Estar en ese avión Con todos tus recuerdos Pensar que te ibas a volver a estrellar Y además salvarnos la vida Pues para qué digo que no Si estuvo difícil Pero al que hay que agradecerle de verdad Es a su papá Sin la ayuda de él ¿No la estaríamos contando acá? Bueno, bueno Me dejan esos arrumacos Que nos tenemos que ir Ya el piloto nos está esperando Espero que ahora sí tengamos uno de repuesto, ¿no? Vamos Yo no las voy a acompañar ¿Qué? ¿Cómo que no nos vas a acompañar? ¿Qué te parece poco lo que acabamos de vivir? ¿Lo quieres repetir o qué te pasa? No, no se ponga así, por favor Mire, hay algo que quiero que tenga claro Yo estoy muy agradecido con usted De hecho, me parece una berraca Que se le haya medido a todo esto Pero tengo que quedarme, mona Tengo que atender muchas cosas acá Lo único que yo tengo claro Es que tú no quieres que lo nuestro funcione No, no, no tiene nada que ver con lo nuestro Es más, si usted quiere, yo la acompaño Pero igual tengo que regresar acá No, yo no quiero que me acompañes Quiero que hagas lo que se te pegue la gana Eso sí No me vuelvas a llamar para ninguna emergencia Mona, por favor Se lo pido No agrandemos más esto, ¿sí? Ya es demasiado Cuando llegue allá, llámeme Dígame que llegó bien Pásenme a los pelados y yo les explico Por qué me tengo que quedar, ¿sí? Ok Además de todo, mensajera Vos sí tienes que tener un taco muy atravesado Para estar haciendo lo que estás haciendo Parece que no conocieras ni a Rutil Y mucho menos a Aurelio Ay, Aurelio Ya estuvo, hombre En este momento de mi vida necesito Un aire Eso es lo que necesito Respirar ¿Respiro? Eso me suena a otra cosa A mí sí me hace que te peleaste con la rotila ¿Y usted qué come? ¿Qué adivina? Ah Pues digamos que Pelea, pelea, no Pero Si estamos demandando un distanciamiento ¿Qué llamo? ¿Distanciamiento? Eh Pues no te lo recomiendo, eh Ni si te ocurra Porque pues acuérdate que es mi hija Y somos casillas Si tú dices arre Ella se arranca y así No puede ser, compa La pierdes O a lo mejor eso es lo que quieres Y pues ni quien te diga nada ¿Es eso o qué? Hombre Usted sabe lo que yo quiero a su vida No es eso Bueno, bueno Ya estás muy grandecito Para saber hacer muy bien las cosas Mire, ya ahorres el regaño, ¿sí? Le estoy hablando en serio Tengo que quedarme aquí Para tener cosas personales Y además necesito a Leo Y a Memo Ya después yo veré Cómo le explico las cosas a Aurelio Si antes yo pensaba Que Fernando tenía el camino Como que libre con Rutila Pues ahora me lo acabas de Afirmar a mí Y se lo acabas de dejar Más libre todavía a él Pero ni modo, mi amor ¿Se lo trae? Ay, me hacía mucha falta Sentirte así, bizcochito Vale, yo sé Me falta, ¿verdad? Está delicioso ¿Venga la Biblia? También te veo bien Ya, no, no Vamos a viajarla Pero esto que acaba de pasar Que no borre lo otro, ¿no? De verdad A ver Estás peor que vieja ¿De verdad quieres Seguirle dando vueltas al asunto? Lo que quiero es que se cumpla Lo que prometemos Es eso Voy a descansar Ustedes quedan tan bien Después de esta faima La veo bien cansadita No, pues yo no voy a descansar Ahorita yo Esperaré a que llegue mi papá A asegurarme que llegue con mi bien Mena Ese papá es como un fantasma Que aparece y desaparece Por lo que quiere Por eso es una leyenda Y nos vemos Bienvenida a casa, nana ¿Estás feliz? ¿Te gusta tu casa? ¿Sí? ¿La disfrutas? ¿Maybe? ¿Te gusta? Ay, ¿qué pregunta es esa, Jaime? Pues obvio que me gusta No pierde tiempo el infeliz Ay, no Y por dame chance de... De acomodarme ¿Qué onda, nene? ¿Todo bien? A ver, no me digas Que no estás lista, please ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿De verdad crees que vale la pena Cuadrar el riesgo de irte con él? Buen día Buenas Permiso ¿Cómo ve a la paciente? Solamente vine a tomarle signos vitales ¿Y están dentro del rango? Dentro del rango para una paciente En su estado Corina envió un correo electrónico Con información clasificada Y es probable que haya otro ¿Y a quién le envió el correo? No, no te podemos dar esa información ¿Entonces no vamos a hablar? A mí sí me parece muy extraño Que estén pasando toda esta investigación En sospechas de Corina ¿Sospechas de qué? ¿Que quiera convertir a su enamorado En un testigo protegido De los Estados Unidos de América En contra de las autoridades de este país? ¿Eso no es lo que está buscando la agencia? ¿No es lo que quiere Manzano? ¿O me equivoco, Colón? ¿Es lo que tanto le duele a Castillo? ¿Le duele su mexicanidad? ¿O es porque sigue enamorada de ella, Colón? Al margen de lo que yo esté sintiendo Hubo un intento de asesinato No creo que llevando tu defensa A un plano personal o nacionalista Vayas a lograr mucho Esto no es mi defensa O sí, les pregunto ¿Me tengo que sentir acusada? Desde que te estamos interrogando Sí, tenemos sospechas Lástima Que Manzano no pueda platicar esto con nosotros Si todas las investigaciones de Corina Tienen que ver con la operación En la que yo estuve Él tiene toda la responsabilidad Yo solo estaba cumpliendo órdenes ¿O no? Bernardo Hay algo raro Acá Lo que tú hagas en nombre de la agencia No te exime de lo demás Entonces dígame ¿De qué me está acusando? Ya regreso No, lo acompañamos Perdón, ¿qué le estás suministrando? Solamente sigo indicaciones Vino el médico y no dejó ninguna indicación de medicamentos Si prefiere, puedo llamar al médico para que se lo explique el mismo Llámele, que me lo explique Permiso Ey, espera Enfermero Carla, ¿qué pasa? Entró un enfermero con Corina y quería inyectarle algo No lo dejé Estaba sospechoso Traía unas botas vaqueras No, hay que cerrar el hospital Encárgate Sí, señor Hay un plan de ejecución en contra de Corina Tenemos que cuidarla Señorita, comuníquese con seguridad Que cierren todas las portas del hospital Está bien Corina está bien Luz cœur No, tried Es que si no Es que nada Sí, señor Y E Le